Estamos en Buena Onda Hit Galleta Sponge, deliciosa combinación de malvavisco, mermelada de bresa y coco ¡Ya regresamos! Vive la experiencia real en Pollos Real Con el tradicional pollo rostizado al carbón Disfruta de nuestra variedad de menú en familia Reuniones de trabajo O de una tarde típica con amigos en tu restaurante favorito Además, disfruta de nuestro paquete familiar que incluye Un pollo rostizado, papas colochas, escabeche familiar, chile jalapeño y cuatro panes por solo $14.90 Y agregue una orden de pastelitos de pollo por solo $0.99 Pídelo al 2250-9999 Pollos Real, rostizados al carbón ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo dice la gente! Farmacia San Nicolás Los salvadoreños debemos reinventarnos Porque el nuevo presente exige algo más que coraje Y ahora, antes de que el mundo siga transformándose Debes tomar la decisión de cambiar y ser un profesional de primer nivel Porque ser UTEC es trascender de lo bueno a lo altamente calificado Fórmate desde ya y anticípate a un futuro más competitivo Comienza este cambio hoy e inscríbete al ciclo 01-2022 Hagamos que las cosas sucedan Universidad Tecnológica de El Salvador Los océanos son la característica principal de nuestro planeta azul El océano más grande es el océano Pacífico Cubre una tercera parte del planeta La vida en la Tierra se originó en el mar Y permaneció ahí durante los primeros 3.000 millones de años de evolución Menos del 5% de los océanos se ha explorado Se conocen unas 250.000 especies viviendo en el mar Aunque se estima que existen más de 2 millones de especies marinas La vida en los mares es mucho más variada que en la Tierra Encontramos desde los seres vivos más pequeños, los microbios Hasta el animal más grande que jamás haya existido La ballena azul Proyecto Chema Tierra A continuación, Buena Onda La música que está pegando La música que está pegando Lo que está sonando Solo hit En Buena Onda Hit Bueno, hay una noticia que se está haciendo A continuación, Buena Onda Hit